Posición, size, fit the screen. Pero, entonces, ¿te quedas ahí al octavo puesto? ¿Te llevas una regla crítico? Sí, muy bien. Muy bien. Estoy cansado. Yo creo que se hace largo. Ha sido un día muy largo también. Empiezo a hacer, claro, y esto es solo cuatro rondas, comer y un top corto, un top ocho, así que no hay mucho más que hacer. ¿Qué ahora te vas a casa? ¿De dónde vives aquí, en Valencia? Sí, en Valencia. No, no es mucho esfuerzo. Perfecto. Pues ya lo veremos al siguiente. Muy bien. ¿Vale? Y que descansas. Ahora tienen un duelo doble y G. Sí, pero no lo vamos a ver este partido. Lo tenemos que ver el otro para ver. El otro más entretenido. Sí. Yo he tenido duelos doble y G contra doble y G y eso. Ya, un cacao. Es que iba mejor ganar. Ya, ya, exacto. Sí, ya lo veremos. Estoy esperando que los del partido que acabamos de ver bajan para que hacemos entrevista con ellos, pero parece que están tardando. Bueno, la lista de Marcelo contra el meta que hay ahora, las torretas dobles se las... Sí, sí, sí. Con el emisor de interferencia y el autotraster para negar casi dos impactos de cada ataque va muy bien. Pero es que es eso. Una ya te la convierte en ojo directamente. Sí, y si no tienes el ojo, pues fastidiado. Porque tú jugabas con el tensionador. Yo llegaba, no, yo llevaba el R4, que cuando gastas ojo pones blanco fijado. Sí. Y si no llegase el por eso no le hubiera hecho nada de daño, pero aún le he bajado un IGE y le he dejado el otro a tres de vida. Ya, ya, claro. Que ha estado bien. Sí, 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 pero... Por timing hubiera ganado, pero al final nos hemos dado un poco de prisa porque tampoco era plan de ir alejando, pero... Muy bien. Pues enhorabuena por el puesto. Bueno, gracias. Y ya lo veremos en el siguiente. Enhorabuena por el stream. No, no, gracias. Nada, que ya lo verás todo en casa.